Scott Goran sigue siendo uno de los mejores guitarras de Art Rock. Con Black Star Readers ha logrado un nuevo hito en su carrera pero el músico sigue insistiendo. Me da lo mismo que no sepan mi nombre pero que nunca olviden el de Tim Lichy. En una emotiva entrevista recuerda a Phil Linode. Cuando me enteré de que Phil había fallecido no me lo podía creer. Él era Phil, el tipo que podía drogarse más que nadie, tirarse a más tías que nadie y seguir adelante como si nada. Él era el tío. Scott también reconoce que me da lo mismo que no se acuerden de mi nombre pero si no recuerdan a Tim Lichy ya empezamos a tener un problema. Precisamente por eso volví a poner en marcha a Tim Lichy, para evitar esa ignorancia y para que la gente no olvidara a Phil ya que no sería justo. La gloriosa gira de Tim Lichy en su reunión, que os comentamos en su momento, llevó a la banda a pensar entrar en el estudio bajo el nombre de Black Star Readers. Respetar el legado y el nombre de tan mítica banda nos pareció la decisión más acertada. Lo que está claro es que Tim Lichy han influido a cientos de bandas. En España el ejemplo más claro lo tenemos en los suaves pero otras bandas internacionales, como Metallica, también han reconocido la influencia de tan mágica banda. La versión del cuarteto afincado en California de Whiskey in the Heart hizo pensar a muchos que Tim Lichy versioneaban a Metallica cuando el tema de los irlandeses era ya una versión de una canción popular irlandesa. De la citada versión dice Scott que esa es una gran versión, he escuchado muchas versiones de Tim Lichy que son bueno. Lo que más me gusta es que ellos hicieron su propia versión y con su propio estilo pero manteniendo el sello de Tim Lichy. Tuvieron que pensar bastante para hacerlo así. Grande Scott y como siempre nos recuerda Yoshi, aunque sabes... Phil y Not murió escuchan a Tim Lichy. No, 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 no.